Celebrarán compitiendo Adrián Valentín Álvarez Soto, director del Cebetis, informa sobre la carrera atlética que festejará el aniversario número 42 del sistema educativo de GETI. Efectivamente tenemos programada una carrera simultánea que se estará celebrando a nivel nacional, es con motivo del 45 aniversario del subsistema de GETI, al cual pertenecemos los CETI y Cebetis. Y en esta ocasión pues estamos invitando a los alumnos de primer semestre, es de carácter obligatorio para ellos, terceros y quintos es una invitación. Y también pues estamos optando por invitar a la ciudadanía de Cuencamé para que participen en esta carrera. Será el día 23 de octubre, que es domingo, a las 8 de la mañana, ya que estará, como su nombre lo dice, simultánea, estará arrancando a las 8 de la mañana a nivel nacional. ¿Tendrá alguna cuota de recuperación, profesor, o será totalmente gratis la inscripción? No, únicamente es asistir aquí a la oficina de control escolar, los que estén interesados y únicamente proporcionar su nombre, no va a tener ningún costo y pues aquí los estaremos esperando para las personas que así lo deseen hacer. ¿El número total de kilómetros que se van a recorrer en esta carrera, profesor? Es únicamente de 5 kilómetros y estaremos manejando las categorías de varonil y femenil para alumnos y varonil y femenil para categoría libre, para las personas que vengan externas, también darles por ahí un premio que sería una medalla para primero, segundo y tercer lugar en cada una de las categorías. ¡Suscríbete!